Dios le bendiga mucho, Dios le bendiga más, que lindo que va a sentir la presencia del Señor siempre en nuestra vida, aleluya, y el día que no la podemos sentir, lo triste que nos sentimos, aleluya, solamente mira al invisible, a mi no me mire porque yo nada te puedo dar, ay que lindo el Señor, mi alma te adora, algo está cayendo aquí, es tan fuerte que sobre mí, mis manos levantaré, si mi boca tonaré, algo está cayendo aquí, es tan fuerte que sobre mí, mis manos levantaré, si mi boca cantará, ahora papá, ahora está cayendo, frío, te ayendo, tú, me does amen few, yo encanta, ahora lo marello, tu gloria es allí, es tan fuerte, 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 hecha, si mi boca tonaré, si mi bocaolen Siempre en años 37, es tan fuerte, que bueno, sabrásuffy, si tu nombre es aquí, es tan fuerte, te adora, Tu gloria es como ti Llegando de ti irán Levantando el cariño Tu gloria es así Tu gloria es así Llegando de ti irán Maldestad cayendo aquí Esta noche sobre ti Llegando levántate Llegando de ti irán Aleluya Algo está cayendo aquí Llegando de ti irán Mi mano levantaré Y tu gloria toca Llegando de ti irán Llegando de ti irán Sanando el día Tu gloria es así Llegando de ti irán Llegando de ti irán Y tu gloria es así Llegando de ti irán Levantando a la iglesia, glónde a ti. En esta llanamiento, en esta llanamiento, en esta llanamiento, en esta llanamiento, glónde a ti. Están ganando el día, levantando al caesino, su gloria está allí. Están ganando el día, levantando al caesino, su gloria está allí. Están ganando el día, levantando al caesino, su gloria está allí. Están ganando el día, levantando al caesino, su gloria está allí. Están ganando el día, levantando al caesino, su gloria está allí. Están ganando el día, levantando al caesino, su gloria está allí. Están ganando el día, levantando al caesino, su gloria está allí. Están ganando el día, levantando al caesino, su gloria está allí. Están ganando el día, levantando al caesino, su gloria está allí. Están ganando el día, levantando al caesino, su gloria está allí. Están ganando el día, levantando al caesino, su gloria está allí. Que lindo, Padre, porque Dios es bueno y sigue siendo bueno, aleluya, porque nada merecemos, Padre. Ay, que lindo Dios, porque la gloria de la tuya, la gloria de la honra, la gloria es tuya, y toda la danza es tuya para ti, es la gloria. Vaya que mi parte te lo siga bendiciendo. Gracias.